¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. En el video de esta semana empezaremos a ver la nueva unidad, Going Places, que es ir a lugares. Veremos vocabulario relacionado con actividades que se realizan en vacaciones. Y además veremos Future Plans, Future Plans de planes futuros relacionados con actividades que se realizarán en vacaciones. Y en esta ocasión utilizaremos el futuro Will para expresar estos planes futuros. Vamos a ver cómo utilizar el Will en oraciones y cómo aplicar el vocabulario de actividades de vacaciones en cada oración. Primero vamos a repasar un poquito el vocabulario de actividades que se puedan realizar en vacaciones. Tenemos Do Trekking, Go Scuba Diving, Go Camping, Go Horse Riding y Eat Out. Estas son 5 de algunas de las actividades que ya aprendimos. ¿Qué vamos a hacer? Debemos identificar cuál de estas 5 imágenes representa cada una de las actividades que están en amarillo y debemos colocarlas debajo de la imagen. Entonces, empecemos. El primero es Do Trekking. ¿Cuál de las 5 imágenes representa esta actividad Do Trekking? ¿Puedes reconocerla? Es la gente, ¿cierto? Que va a caminar por senderos. Do Trekking. Segundo, Go Scuba Diving. ¿Cuál de las 4 imágenes que nos quedan representa Go Scuba Diving? Ir a bucear. Muy bien. Tercero, Go Camping. Nos quedan 3 imágenes. Andar a caballo, salir a comer y acampar. Go Camping. Ir a acampar. Muy bien. El cuarto, Go Horse Riding. Nos queda andar a caballo y comer afuera. Horse Riding es Andar a caballo. Muy bien. Y por último, Eat Out. Que sería Comer afuera. Estas son las 5 actividades que repasaremos en este video. Go Horse Riding. Eat Out. Do Trekking. Go Camping. Y Go Scuba Diving. Las cuales son algunas de las actividades que la gente realiza cuando va de vacaciones a otros lugares. Entonces, ahora que ya podemos repasar y ya podemos recordar mejor las actividades, vamos a ver cómo utilizar el Future Will para expresar Future Plans, para expresar planes futuros. ¿Cómo utilizamos el Will? El Will, primero que todo, cuando uno ve una oración con Will, uno sabe instantáneamente que la oración está hablando en futuro. Quiere decir esto que lo que estamos expresando va a pasar en un futuro. ¿Cierto? Que va a pasar en un tiempo futuro, en un tiempo más. Entonces, ¿cómo creamos una oración con Will? Es bastante simple en realidad. Primero tenemos el Subject. ¿Cierto? En el recuadro rojo, la primera parte dice Subject. Esto quiere decir el sujeto, la primera, la persona que realiza la acción. En este caso, nosotros vamos a escribir She. Puede ser cualquiera de los otros. Esto es muy importante. Porque Will funciona de la misma forma con todos los Subjects o con todos los Personal Pronouns. ¿Qué sabemos? ¿Cierto? Esto, She, He, It, They, We, You funciona de la misma forma. Entonces, en este caso, yo elegí como ejemplo, She. Entonces, tenemos después, le agregamos el Will, como dice la fórmula. Will. Entonces, si agregamos el Will en nuestra oración, ya estamos expresando que va a ser algo en futuro. Luego, del Will dice Infverb. Quiere decir esto que el verbo está en infinitivo. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir que un verbo está en infinitivo? Que no cambia. No debemos realizarle nada al verbo. Escribirlo normal. Entonces, yo elegí un ejemplo de Travel. ¿Sabes lo que significa Travel? Travel es viajar. Entonces, ella va a viajar. Porque estamos hablando en futuro. ¿Cierto? She, ella, will. Que quiere decir que va a transformar el verbo que sigue después a futuro. Ella va a viajar. Y el complemento, en este caso, es to Paris. A París. She will travel to Paris. Ella va a viajar a París. Como puedes ver, utilizar el Will es bastante simple. Ya que solo debemos agregar el Will después del sujeto. Y el verbo que sigue después no cambia. Ya que el Will ya nos expresa que esta oración está en futuro. Por lo tanto, el verbo no necesita ser cambiado. She will travel to Paris. Ella va a viajar a París. Es un plan futuro. Que va a pasar en algún momento. Que viene esto. Veamos unos ejemplos para clarificar aún más lo que acabo de decir. Entonces, la primera imagen es de una familia que está comiendo afuera. Entonces, el plan debe decir, ellos van a comer afuera, por ejemplo, en un restaurante. Entonces, si yo digo, they will eat out in a restaurant. ¿Qué quiere decir esta oración? Primero, lo que debemos fijarnos es que está el Will. Eso quiere decir que es un plan futuro. Que es algo que va a pasar en algún momento del futuro. They will eat out. ¿Qué es lo que va a pasar entonces en el futuro según esta oración? Que ellos, ellos, they will eat out, que van a comer afuera en un restaurante. Entonces, como puedes ver, will va después del sujeto y luego va el verbo en infinitivo. No cambia, no debemos agregarle nada. They will eat out in a restaurant. Y después del verbo viene el complemento, que en este caso sería en un restaurante. Segundo ejemplo. Ahora vemos una niña que está andando en caballo. Y dice, she will go horse riding in the mountain. She will, ahí vemos el Will, sabemos que es un plan futuro. ¿Qué es lo que planea hacer en el futuro? Go horse riding. Andar a caballo. In the mountain. En la montaña. Lo mismo, tenemos el sujeto, she, en este caso. Luego will. Y después viene la acción, que es go horse riding. Y go no cambia, no debemos realizar nada con el verbo. Y luego el complemento. In the mountain. En la montaña. Exercise one. Vamos a realizar un ejercicio. Debemos completar las oraciones. La primera dice, she, entre paréntesis, go camping. Esa es la acción que va a realizar. In the mountain. Debemos transformar esta oración en futuro. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ya tenemos el sujeto. Luego, ¿qué debíamos agregar? Will. Y luego el verbo en infinitivo. No cambia, ¿cierto? She will go camping in the mountain. Ella va a ir a acampar en la montaña. Segundo ejercicio. They, entre paréntesis, go scuba diving in the beach. Ellos, ir a bucear en la playa. ¿Cómo decimos, ellos van a ir a bucear en la playa? ¿Algo en el futuro? They will go scuba diving. Very good. Y el tercero, I, yo, do trekking tomorrow. ¿Cómo puedo decir, yo haré trekking tomorrow? O, haré trekking mañana. I will, recuerden, después del sujeto. Y luego viene el verbo que no cambia, que en este caso es do. Do trekking. ¿Qué? Exercise number two. Ahora debemos realizar una acción diferente. ¿Qué debemos hacer? Order the sentences. Debemos ordenar las partes de la oración para que quede correcta. Entonces, nosotros ya aprendimos la fórmula, que es sujeto, will, verbo y complemento. Las partes dicen, will, Claudia, Trump. Travel to the beach. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos escribir? Claudia. Very good. Y luego, después de will, viene el verbo. Nos queda travel y to the beach. ¿Cuál es el verbo de esas dos palabras? Esas dos partes. Travel. Very good. Y finalmente, el complemento. To the beach. Claudia will travel to the beach. Claudia va a viajar a la playa. Plan futuro. Recuerde. Segundo ejercicio. Debemos realizar la misma acción. Order the sentences. Veamos las partes. Dice. Do trekking. Peter. Will. In the mountain. Do trekking. Peter. Will. In the mountain. ¿Cuál es lo primero que debemos escribir? El sujeto. ¿Quién realiza la acción? Peter. ¿Cierto? Luego de Peter, debemos expresar el futuro. ¿Cómo lo hacemos? Will. Luego, el verbo. ¿Cuál es el verbo? Do trekking. Y finalmente, el complemento. In the mountain. Peter. Will. Do trekking. In the mountain. Peter. Va a hacer trekking en la montaña. Un plan futuro. Y el último exercise. El último ejercicio. Order the sentences. Las partes son. My parents. Will. In the countryside. Go camping. ¿Puedes identificar cuál es el sujeto de esta oración? ¿Quién realiza la acción? My parents. Mis padres. Luego, ¿qué es lo que debíamos escribir? Will. Y la acción. ¿Cuál es la acción que realizarán? Go camping. Y finalmente, in the countryside. En el camp. My parents will go camping in the countryside. Mis padres van a ir a acampar en el campo. Very good. Bueno, este es el final de este video. Este es el final de este video. Espero que hayas podido aprender junto conmigo algunas actividades que se realizan en vacaciones y cómo implementar estas actividades en planes futuros, utilizando el futuro Will. Recuerda que si tienes alguna duda, no dudes en consultarme. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Goodbye.